¿Dictados y maestros? Mira, las cifras las va dando el Secretario de Salud para que no exista desaveniencia o contradicción. No tengo a la mano los datos, pero lo que sí puedo decirte es que se va actuando de forma muy responsable. Fíjense, algo clave que quisiera yo compartir con ustedes es que la escuela no es una burbuja, diríamos, sino que la escuela es un ámbito dentro de una sociedad más grande. Entonces a la escuela llegan papás, niños y maestros, pero en otros ámbitos fuera de la escuela se van al parque, se van al cine, se van a una playa, se van a un mercado, y entonces llegan a la escuela y de pronto dicen un maestro se resultó positivo. Sí, pero no fue en la escuela. La escuela está totalmente blindada por las medidas. Cada vez que visiten una institución educativa se van a dar cuenta de que está al máximo cuidado los protocolos. Entonces no obviar que la escuela está dentro de una sociedad y que la sociedad en su conjunto tiene una interacción permanente, una vitalidad sistemática que hace que de pronto se evidencien contagios como miembros de una escuela, pero no son dentro de la escuela donde se contagian. Creo que esa reflexión es muy importante. Y tras el registro de casos positivos han detectado que disminuyó la asistencia de los alumnos.